¿Cómo estás? Hoy es el día de empezar a armar otra pedalera. Te voy a estar mostrando como siempre todo el procedimiento de armado, todo lo que vamos a usar y mucho más. Así que empecemos por lo primero y dejame que te muestro todos los pedales que van a ir arriba de esta pedalboard. Bueno, ahí podés ver todos los pedales que voy a estar usando, sí, en esta pedalboard. Tenés el Polytium 3, un golazo que ya viene con buffer. El NS2, no es de mis favoritos, pero anda bien, así que indiscutible. El KAE, sí, el Wawa que hacen con MXR Dunlop, que es uno de mis Wawa favoritos. Un clásico, el Phase 90, edición 1974, es la reedición, sí. Obviamente Big Sky Timeline, que son dos de mis Reverb y Delay favoritos. Fuente, la OneSpot Pro, con eso vamos a estar alimentando absolutamente todo, a medida como de costumbre. Un Dimension C para Chorus, que ya me viste hacer un demo de este pedal, que anda espectacular. Obviamente un compresor Kili, que desde mi punto de vista son los mejores compresores que existen. Más modulaciones, el clásico pedal de John Petrucci. Un BB Preamp, la versión de Andy Timmons, que también ya lo escuchaste en otros videos míos, es espectacular. Nunca te puede faltar un TS9, un clásico de los clásicos. Y con eso estamos, ¿dónde vamos a montar todo esto? Sobre una plataforma de las más grandes de Iron Pedalboards, que ya también viste videos míos al respecto. Así que ahora te la muestro y te hago algunas notas al respecto. Bueno, si venís viendo mis videos, esto no es ninguna novedad, sí. Pedalera Iron, y ahí le instalé una fuente del lado de abajo, en este caso la OneSpot. Como podés ver, esto hice lo mismo con una Pedal Power 4x4, si mal no recuerdo de Google Lab. Que es para que quede bien ajustada, le pongo velcro, queda pegada sobre esta base. Y después, con estos soportes que hago acá y que agarro acá, de esta forma le haces presión y no se te mueve para ningún lado. Obviamente el cable de Power está hecho a medida. Así que ahí quedó exitosamente instalada la fuente que va a estar alimentando toda esta Pedalboard. Bueno, y acá te muestro otra cosa interesante que vamos a estar haciendo con todas las Pedalboard Iron, con las que trabajemos de acá en más. Como podés ver, ahí es donde va la pachera, que te manda la gente de Iron, y vos decís, bueno, no está la pachera, hay un agujero. Exacto, eso es porque nosotros arreglamos directamente con la gente de Iron Pedalboards, para que nos manden la pachera completamente desarmada. Tenemos los jacks, tenemos los tornillos, la carcasa, pero nada cableado. ¿Por qué es esto? Porque como la Pedalboard va a estar hecha toda con cable Evidence Audio, que es de primerísimo nivel, no tiene sentido que la pachera esté cableada con un cable de inferior calidad. Entonces, yo prefiero que me la manden completamente desarmada, y el cableado interno lo hacemos acá en GH Systems. Así que, ahora me voy a poner armar la pachera e instalarla. Bueno, acabo de terminar la pedalera, así que dejame que ahora te la muestro de arriba para que veas cómo quedó. Muy bien, ahí ya está todo cableado, sí, todo power, audio, absolutamente, están agarrados los cables que necesitan estar agarrados, sí, hay muchos que no porque van para el lado de abajo y se agarran del lado de abajo. Ahora estos que quedan ahí arriba, conviene que esté agarrado para que no se enganche absolutamente nada con nada y quede todo súper prolijo. Si ven en muchos casos que los cables son súper súper cortos para mantener la señal de audio lo más limpia posible, ¿sí? Entonces, ahí vemos toda la cadena de audio con cables bastante cortos, tenés entre negros y morados, y alguno de ese color, que es, no sé cómo decirlo, violeta si querés, que son todos de la misma calidad. Lo que sería el de Monorail, de Evidence Audio, bueno, toda la misma calidad. Así que recordá, la cadena de audio acá es algunos pedales al frente del ampli, es decir, empezamos por el Noise Suppressor, Polytune, Wawa, Compressor, Dimension, C-Phaser, el Dreamscape, luego los dos Overdrive, en el orden que están, CTS9 y BB Preamp, y después por el Loop de Efectos vamos con el Timeline y el Big Sky. Obviamente, lo primero en el Loop de Efectos también es la segunda etapa del silenciador, ¿sí? del NS2 de voz. Así que dejame que ahora doy vuelta a la pedalera y te la muestro un poco de abajo cómo quedó todo. Bueno, y acá podés ver cómo quedó todo del lado de abajo, ¿sí? Todo cableado, bien agarrado, todo seguro, no se cruzan de manera rara cables de audio y power, ahí ves cómo está hecha la pachera, ¿sí? Por más que hay un poco de sombra allá atrás, se puede ver cómo viene todo bien ruteado, tanto el audio como el power. El audio, la mayoría pasa por el lado de arriba, eso ya te lo mostré, por abajo pasa muy poco, dos cables medianamente largos y toda la parte de la pachera. Después todo lo que pasa por abajo, lo principal, es la parte de alimentación, ¿sí? Que quedó todo ahí agarrado y súper prolijo. Ahí tenés el adaptador de la fuente que te había dicho era la versión PRO de las OneSpot, va ahí directamente al conector y eso sale al jack de alimentación con corte o con switch de corte que trae esta pedalera Iron. Ahora que ya está todo listo, lo último que me falta es mostrarte ejemplos de audio, así que voy a ir conectar la pedalera a mi amplificador utilizando el método de cuatro cables para que algunos pedales vayan por adelante del amplificador y otros por el loop de efectos y vas a escuchar cómo quedó sonando todo, así que ahí vamos. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la pedalera, sí, está haciendo la prueba conmigo, conecté todo, vamos a ver si está andando, está conectado con el método de cuatro cables a mi amplificador que es el Synergy, el Sim50. Sí, estoy en canal limpio en este momento, vas a escuchar, ahí estoy en canal limpio sin la pedalera, todo apagado, sí. Como estoy con el método de cuatro cables, puedo ir a la distorsión de ahí, ahora no importa porque vamos a probar la pedalera, pero para que te des una idea, mirá, estoy en canal limpio, está apagado el noise suppressor, sí, lo que voy a hacer es prenderlo y apagarlo para que veas que no me modifica nada en lo que es la cadena de audio. Así que lo dejo prendido para mutear todo cuando no esté tocando, fíjate con lo que te decía en el método de cuatro cables, si pongo acá canal distorsionado, voy a tener distorsión. Ves que no tengo nada de ruido, pero está la distorsión. Vuelvo al canal limpio porque no vamos a estar usando la distorsión del amplio y simplemente quiero chequear que esté todo sonando bien de la pedalera. Si te fijás, voy al afinador, obviamente, y puedo afinar en silencio, sí. Ahí tengo para afinar y me corta el audio, así que 10 puntos, como salto del afinador ya tengo audio de nuevo. Y en la cadena de pedales tengo después el guagua. Perfecto, el compresor de Kiri. Sí, impecable. Después vamos a dejar el compresor prendido y le vamos a agregar el Dimension C para un lindo corus. Escucha ahora compresor y el phaser. Y ahora vamos a ir a un vibe desde el Dreamscape, que es el signature de Petrucci. Ahí tengo un nivel de compresión que más me gusta, sí. Con el corus y le podés agregar el Big Sky para darle mucho espacio al sonido. Y si encima le querés dar un poco más de espacio le podés poner un poco de delay, sí, con estas repeticiones. Todo andando impecable. Vale, vamos a sacar el compresor, vamos a probar las distorsiones. Sí, tenés puesto ahí el TS9 de Ivanes. El BB Preamp. El BB Preamp. Y suponete que usas esta pedalera sola al frente de un ampli, no con el método de cuatro cables, y necesitas tener una distorsión un poco más poderosa. Bueno, si no querés cambiar el seteo de los pedales, tranquilamente podés empujar el BB Preamp con el TS9 y lográs un resultado copado. Música Muy bien, así que ahí tenés toda la pedalera andando impecable. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso recordá que siempre nos podés dejar un supergracias y así nos das una gran mano. También déjanos tu me gusta, compartí en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte o mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Adiós. 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 Adiós.